Bitcoin por fin, ayer por la noche, empezó su movimiento bajista y es que era lo más esperable tras el Bar Simpson que se estaba formando. En la comunidad les avisé que lo más probable era que el precio cayera hasta dos zonas. Ya ha superado la primera y ahora solo queda a ver si va a llegar a la segunda y es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que si no te lo quieres perder, quédate hasta el final. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy White y como cada lunes vamos a hacer el análisis de Bitcoin y algunas de las criptomonedas más relevantes. Antes de nada decirte que si el vídeo te gusta, dejes un buen like y te suscribas al canal y sobre todo métete ya a la comunidad que tengo privada y gratuita. Si es que estuve diciendo durante todo el fin de semana que Bitcoin iba a caer y efectivamente es lo que ha hecho y mucha gente lo ha aprovechado y ha sacado unos treats increíbles. Así que venga, vete a la descripción y métete ya. Y lo primero que vamos a ver es el Fear and Greed Index que tiene Bitcoin y es que ahora mismo lo tenemos en 28 puntos, ayer en 26 y la semana pasada en 21. Bueno, en 11 horas esto se va a resetear y probablemente lo tengamos por debajo de los 28 puntos. Y aquí tenemos a Bitcoin en temporalidad de 4 horas y es que lo que tenemos actualmente era un POI en el que el precio iba seguramente a tocar. A la zona entre los 16.200 y 16.170 el precio lo ha tocado y es que sigue cayendo. Así que lo que podemos esperar para el día de hoy y para la semana que viene, así que lo que podemos esperar para el día de hoy y durante el resto de la semana, es que muy probablemente el precio llegue hasta la zona que tenemos aquí entre los 15.800 y los 15.700 y a partir de esa zona, si nos da un buen patrón de reversión, sí que el precio podría volver a irse hacia arriba. Aquí recordemos que tenemos muchísima liquidez todavía pendiente. Aquí seguimos teniendo liquidez pendiente que el precio no ha ido a por ella. Así que son puntos donde probablemente el precio quiera ir a atacar. Así que hay que estar muy atento a la zona comprendida entre 15.800 y 15.700 cuando el precio llegue que nos dé un buen patrón de reversión. Y ahora vamos a ver Ethereum porque a Ethereum le pasa algo muy similar a Bitcoin. Aquí lo tenemos en temporalidad de 4 horas y el precio a partir de ayer cayó al igual que Bitcoin y llegó al POI entre los 1.186 y 1.168 y al igual que Bitcoin, dudo que se vaya a quedar ahí parado y muy probablemente tengamos el precio entre 1.139 y 1.113 durante el día de hoy o durante el resto de la semana. Así que ese es el primer punto donde el precio podría reaccionar y el segundo es en la zona total de demanda entre 1.093 y 1.074. Pero si en esta primera zona me da un patrón de reversión y un posible impulso alcista, pues nos vamos a montar en él ya que sigue quedando toda la liquidez por aquí encima, por aquí encima y eso es direccionalidad para el mercado. Así que si aquí nos da un buen patrón, el precio probablemente pueda ir hasta mínimo los 1.290 aproximadamente y si llega a la zona de 1.380 ahí tendremos que esperar un patrón de reversión en una temporada un poquito más pequeña en 15 minutos aproximadamente para que el precio termine de caer, ya que esa zona, este FVG, este imbalanza que tenemos aquí es bastante significativo y podría dar el salto a una caída bastante mayor. Por otro lado vamos a ver BNB, va a ser la última criptomoneda que veamos y después vamos a ceñirnos en el euro dólar y en el índice del dólar. Así que BNB, pues las zonas que tenemos son las que ya os comenté en vídeos atrás y después de que el martes tocase la zona de los 255 el precio comenzó a subir. Yo tenía planteado que a partir de los 304 el precio caería, pero quiso subir hasta los 315 para después terminar de caer. Así que lo que veremos en el resto de días es ver cómo a lo mejor esta zona entre 280 y 277 funciona como un order breaker y es una zona de demanda donde el precio puede reaccionar e irse de nuevo hacia el alza. De todas formas esperaremos a que el precio llegue a dichas zonas y esperaremos una confirmación para una posible posición en compra. Y por supuesto no nos podemos olvidar que BNB a partir de la zona de 243-239 sigue siendo una muy buena zona de demanda, pero es que si ampliamos un poquito más el gráfico y hacemos zoom out, vamos a ver que la zona entre 196 y el mínimo que ha hecho en 183 es una gran zona de demanda y posiblemente el precio podría llegar hasta esos puntos. Así que esperad bien las confirmaciones en los puntos de 280 y de 265, no vaya a ser que directamente pongáis la limit y se os coma. Así que tranquilidad y esperad las zonas. Y ahora vamos a ver el euro dólar, porque desde el lunes de la semana pasada no ha dejado de subir, excepto en este pequeño retroceso que tuvo el jueves desde el jueves hasta el domingo, o sea, hasta esta mañana y a partir de ahí no ha dejado de subir. Los próximos POIs a los que yo puedo entrarle en corto si me deja una buena confirmación es entre 1,054 y 1,061 y si esos no funcionan, el siguiente punto está entre los 1,077 y 1,067. Esos puntos van a ser muy clave, ya que si nos pasamos a un gráfico diario ya estamos viendo la posible reversión total del precio. Tenemos aquí el shot formado, lo cual nos da pie a pensar que en el futuro vamos a ver al euro dólar cotizar en puntos más altos. ¿Qué puntos? Eso lo vamos a determinar más adelante, pero lo que está claro es que el precio necesita retroceder, necesita coger demanda para poder continuar subiendo. Ahora bien, ¿qué puntos de demanda son los que puede tener el precio para rebotar? Pues fijaos, tenemos tres, entre los cuales voy a esperar la confirmación en ambas zonas para un posible long. Estas zonas son entre 1,0038 y 0,99. La siguiente la tendríamos entre los 0,97 y 0,97 y medio y la última, la más baja de todas, entre 0,967 y 0,95, 3. Así que yo voy a esperar esas zonas y por supuesto, si el precio llega a las zonas altas pues intentaremos incorporarnos en ese posible shot. Ya os digo, el precio debería venir desde estos puntos, ya sea este o este, a irse hacia abajo y en este punto, este o este, coger toda la demanda y empezar el precio a subir de una manera bastante más fuerte. Y ahora pasamos a ver el DXY porque no ha conseguido llegar a la zona de los 107, era una zona muy buena donde el precio podría haber llegado y el retroceso haberlo causado tanto para el euro dólar como para el resto de los pares que tengan el dólar en el denominador, pero ha decidido irse primero hacia abajo, con lo cual ya ha cogido liquidez del último punto y ahora sí que es más probable que el precio del DXY comience a subir, lo cual traería bajadas para todos esos pares que tengan al dólar en el denominador. Así que también muy atentos al DXY porque si este patrón se cumple, esta subida se cumple, vamos a ver y vamos a continuar viendo esas caídas, caídas que le vendían muy bien al euro para que llegase a esas zonas para que continúe esa gran subida. Ahora bien, si el DXY rompe los 107, 108, olvidaos de que el precio del euro dólar o del resto de criptos continúen subiendo, seguramente sigan cayendo más. Así que esas zonas son muy importantes para el DXY y ahora tenemos que ver cuál es la reacción que va a tener durante los próximos días. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejó un like y sobre todo suscríbete. Y acuérdate que tengo el grupo privado donde les dije que Bitcoin iba a caer durante el fin de semana. Estuvo lateralizando y finalmente el domingo a las 12 de la noche, ¡pam! Empezó a caer. Así que si no te quieres perder estos análisis, esas señales y sobre todo la formación que les doy, entra gratis. Y es que es totalmente gratis, así que venga, vete al enlace de la descripción y lo tendrás todo. Ahora sí, no me enrollo más y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡A volar!